El tiempo El tiempo, el tiempo El tiempo se nos fue Morena de las manos El tiempo se nos fue Ya nunca te veo Le dije a un hermano El tiempo se nos va Morena de las manos El tiempo lo deja todo claro Tarde o temprano El tiempo se agota Ya no hay tiempo, ya no El tiempo es la muerte Dándonos hueco, sabe que nos va a coger El tiempo es dinero Dinero es poder Con nuestro respeto Los demás lo suelen perder El ego, el orgullo El gran enemigo El tiempo es la muerte Dándonos hueco, sabe que nos va a coger El tiempo es dinero Dinero es poder Y con nuestro respeto se cree que lo puede perder El ego, el orgullo, un gran enemigo Amigo del diablo, yo vengo del infierno Del infierno, joder ¿Qué están contando? ¿Qué están hablando? Tengo que ganar el dinero pa' pagarlo Pa' la mamá, una que loco, palmeras y un lago Y un lago El tiempo se nos fue Ya nunca te veo Le dije a un hermano El tiempo se nos va Como arena de la mano El tiempo lo deja todo claro Cada o temprano El tiempo se agota Ya no hay tiempo, ya no Hecho de menos, casi nada Tu risa, tus besos, tu mirada Gracias por todo, adiós de nada Tu haba, mi polvo, mi aura drogada Te palpan el sitio Yo soy virtud, soy adiós, soy vicio La frustración del hombre pobre Al borde del precipicio Soy el rey David de antes de Jesucristo Por la calle, por el puerto Ganando en mi chito Hice lo que dice, gané mi respeto Aunque a veces saque al demonio Que llevo adentro El tiempo se nos fue Ya nunca te veo Le dije a un hermano El tiempo se nos va Como arena de la mano El tiempo lo deja todo claro Cada o temprano El tiempo se agota Ya no hay tiempo, ya no No, no, no Ya no hay tiempo, ya no Aprovechalo, aprovechalo, aprovechalo Juegalo, juegalo 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 Juegalo, juegalo